Hola, ¿qué tal amigos? Y aquí nuevamente nos encontramos con Leonardo Flores, angelólogo. Leonardo, bienvenido nuevamente, ¿cómo está? Muchísimas gracias a ti, a Santiago, que siempre me invitan a este espacio tan importante para la gente que les gusta, que tienen como tantas dudas con tantos temas, sobre todo en el tema paranormal y otro tipo de temáticas que estamos esperando traer claridad para muchas personas. Bueno, y como siempre trayendo temáticas súper interesantes, y vamos a empezar a hablar de magia negra y blanca. ¿Qué es esto? ¿Es diferente? ¿Es lo mismo? ¿Qué? Bueno, entendamos que la magia como tal se ha asociado a una serie de rituales o de capacidad que tienen las personas para crear o manifestar algún tipo de fenómeno. En un principio se pensaba que la magia estaba asociada al hecho de realizar trucos o actos de ilusión y este tipo de cosas, pero no, la verdad es que la magia prácticamente que ocurre constantemente en nuestras vidas. En las culturas primitivas lo que se pretendía es que mediante el contacto con unas fuerzas, yo diría que externas en un principio, pero que después el hombre se fue dando cuenta de que la verdadera magia estaba en el interior, en el poder de su pensamiento, en el poder de su palabra, en el poder de sus sentimientos, se dio cuenta de que podía cambiar de una u otra manera la realidad. Al principio el origen de la magia estaba muy enfocada en lo que era el uso de las fuerzas elementales de la naturaleza, el aire, la tierra, el fuego, etcétera, etcétera, y eso ha venido desarrollándose hasta el día de hoy y hoy hablamos, por ejemplo, de muchos tipos de magia. Pues las más conocidas obviamente son las que acabas de mencionar, la magia negra y la magia blanca, entendiendo que la magia negra, por ejemplo, utiliza todo este tipo de rituales enfocados en provocar un efecto negativo y mientras que la magia blanca está enfocada en ocasionar lo positivo, exactamente, básicamente. Pero, digamos, en el estudio de la magia como tal, se dice que la magia es solo una y que el aspecto negativo o positivo depende del mago directamente, exactamente. Muy interesante. Bueno, ¿qué son los huicanos? Bueno, los huicanos hacen parte de una cultura neopagana que tomó mucha vigencia en Inglaterra, más o menos, terminando o empezando el siglo XX. La verdad es que sus orígenes son ancestrales. Básicamente toma algunas partes ritualísticas de la cultura celta, de los druidas, de todo este tipo de expresiones culturales de los países nórdicos y digamos que se ha ido modernizando. Básicamente se asocia con la antigua hechicería o brujería que la Inquisición persiguió hasta prácticamente extinguirla, pero que básicamente son personas que están muy enfocados en el tema del uso de la magia a través de los elementos de la naturaleza, el bosque, los ríos, los elementos como el fuego, la tierra, el aire. Son personas muy conectadas con el tema de la naturaleza. Esa es como la magia que tratan ellos. Exactamente. Todo tiene que ver desde el punto de vista natural. Y de pronto, pues en cuanto a su ideología, en cuanto a su, por así decirlo, su filosofía, ellos honran, por ejemplo, a lo que es el dios y la diosa, que en este caso el dios representaría toda la energía masculina, el principio masculino de la naturaleza y la diosa representaría el principio femenino de la naturaleza. Entonces, en general, ellos no es que adoren a dos dioses, sino que ellos asumen de que hay un dios masculino y una diosa femenina y que esos dos principios pues rigen el universo. Y en base a esos principios es que ellos desarrollan pues toda su filosofía y todas sus prácticas mágicas. Bueno, y retomando una pregunta que le hice alguna vez, que si los fantasmas podían tener relaciones con los vivos, ¿sí es posible? Bueno, ¿cómo te parece, Jenny, que lo que yo estudié en algún momento cuando me metí en el tema del estudio de los viajes astrales y le pregunté obviamente a una persona que tiene ese conocimiento porque hace los viajes astrales y también por lo que han revelado los maestros que llevan mucho tiempo estudiando este tema? Lo que pasa es que las entidades sí se alimentan de nuestra energía sexual. Ahora, que una persona, digamos, pueda sentirse acosada o que pueda tener, por así decirlo, una relación sexual con una entidad, digamos que desde el punto energético, sí, pero no desde el punto físico. Entonces, por ejemplo, existen unas entidades en el bajo astral que se llaman incubos y sucubos. El incubo es una entidad del bajo astral que se alimenta de la energía femenina. Entonces, las mujeres, digamos, son acosadas por estas entidades negativas y, digamos, en una noche la dama, por ejemplo, la chica, puede sentir que la tocan, que la besan y que, inclusive, que van mucho más allá. Hay casos, por ejemplo, documentados donde... Sí, hay mujeres en las que, digamos, que han sufrido ataques psíquicos por parte de los incubos y dicen que ellas sienten el mismo dolor que sienten cuando un hombre las penetra, digamos, realmente durante un acto sexual un coito y se sienten sucias. Eso es terrible. Y en el caso de los hombres son los sucubos, que son entidades del bajo astral femeninas y que muy popularmente, digamos, se conocen en la región cafetera eran como las famosas brujas. Entonces, ¡ah! que fue que se me subió una bruja. Pero el asunto es si pasó bueno o no pasó bueno con la bruja. La verdad es que son encuentros bastante terribles para la persona. La persona verdaderamente queda muy traumatizada con esto. Pero lo que hay que tener en cuenta es que cómo estamos utilizando nuestra energía sexual. Resulta que estas entidades se alimentan de nuestra energía sexual. Entonces, las personas que tienen lo que se denomina, en el caso de los hombres, las famosas poluciones nocturnas, que son unas ejaculaciones involuntarias durante el sueño, esas entidades se alimentan de esa energía sexual. Y lo mismo la mujer, porque la mujer también se excita, la mujer también tiene su ejaculación femenina y todo ese tipo de cosas. Lo que se ha esclarecido, lo que se ha investigado es que esas entidades se alimentan de la energía seminal o de la energía sexual de las personas. Bueno, ¿realmente existen las brujas de esas que vuelan que en la escoba hay eso? Bueno, eso se ha mitificado mucho el tema. Lo que hay es personas que tienen una capacidad psíquica para realizar los famosos viajes astrales. Por ejemplo, ese tema de que las brujas viajan en escobas y que vuelan y que se sienten en los techos, es precisamente eso. Una persona que puede desdoblarse hacia el plano astral y puede hacer, en el plano astral, por ejemplo, tú puedes flotar, tú puedes volar. El tema es que han habido manifestaciones físicas, o sea, ya no es solamente la energía como tal, sino que se ve el espectro de la persona como tal atacando a la persona o subiéndose la encima, como se dice popularmente, o provocando o sintiendo un peso en la cama, o lo que se conocía popularmente en la antigüedad, y eso inclusive los abuelos contaban muchas historias, que se sentía a la persona, por ejemplo, en el techo de las casas y que se reía. La verdad es que sí existen personas que tienen esa capacidad del desdoblamiento hacia el plano astral y de hacer todo ese tipo de fenómenos. Lo pregunto porque yo tuve la experiencia en Yarumal, Antioquia. Yo estaba muy pequeña, por ahí a los cinco años, y estaba con unos amigos y realmente vi como una bruja volando en la escoba, yo no sé, pero eran tres. Entonces por eso pregunto, ¿es que estoy loca o qué? Hay unas imágenes, por ejemplo, actualmente el cine mágico, yo voy a hacer referencia a varias producciones, está, por ejemplo, El Señor de los Anillos, donde muestran espectros, está Harry Potter, que es la más conocida, por ejemplo, hay unos personajes que llaman los famosos dementores. Los dementores están inspirados precisamente en todo lo que se conoce del plano astral o del bajo astral, de los espectros que se encuentran en el bajo astral, y básicamente son cosas muy reales. O sea, quien escribió el libro, que en este caso es J.K. Rowling, y los productores de la película en sí, que fueron los que crearon los efectos especiales y como darle la forma al personaje, están muy bien asesorados y parece que conocen muy bien cómo son los espectros en el plano astral. Son entidades que toman y que asumen determinadas formas espectrales, algunas muy oscuras, otras más claras, pero en todo caso sí son fenómenos reales y son fenómenos que, digamos, inclusive en universidades muy serias en Estados Unidos, las universidades que estudian los fenómenos paranormales, ellos han documentado ampliamente la existencia de este plano, y es real. Ya no es cuestión de si creemos o no creemos, sino que la evidencia está ahí y ya cada quien juzga en base a la evidencia si lo acepta o no lo acepta. Bueno, Leonardo, muchas gracias. Nos veremos en otra próxima con más temáticas interesantes, redes sociales. Muchísimas gracias, Jenny. A ti, a Santiago de Manizales al desnudo. Claro que sí, estamos en Facebook y en Instagram como Leonardo Flores, angelólogo, y quien desee pues una consulta o quiera más información con respecto a estos temas, puede escribirme al 317-569-2237 o llamarme y ahí con todo el camino y con todo el gusto yo le doy la asesoría o le brindo la información.